Hola chicos de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal y pues bueno me di cuenta que en este juego que pues es el vip y bull it play it hay un nuevo promo code si solo uno pero dicen que van a sacar otro muy pronto que es como el 20 y algo de agosto pero bueno el code es DAI copienlo pondré los códigos en la descripción y pues bueno esto les voy a poner los otros promocodes que pues estaban antes que son los antiguos bueno el promocode es perdón setting setting de stage si así les dejaré el código exacto o sea sin error ni nada de eso en la descripción así que vayanse en la descripción y pues bueno el otro code es STRIKE A POSE es exactamente así así que vamos al siguiente el siguiente es GET MOVING y pues bueno el último promo de este vídeo es VICTORY LAP que pues recuerden los anteriores eran los antiguos y pues bueno veamos que hay en el avatar y pues bueno miren el nuevo el accesorio nuevo es esto que se llama kinetic staff bueno también al poner los codes ganarás esta mochila que pues la verdad es que me gusta bastante bueno chicos también están estas gafas que bueno en mi opinión no me gustan mucho pero igual te las puedes poner y pues recordarás el evento de VIP build and play también están estos auriculares también están estos auriculares que como ven tienen unas hojitas de color morado y pues me gusta bastante y bueno aquí pues está la gorrita de el evento build it play it que pues bueno está un poco básica pero te lo puedes poner al avatar y está bien bueno chicos como ven me equipe literalmente todos los promocodes que hay y pues se vería así su avatar bueno la marca de build it play it está tapada pero bueno digamos que no importa más bueno si te gustó el vídeo asegúrate de darle un like y suscribirte que me ayudaría mucho y pues bueno nos vemos en una próxima ah ah